Seguimos con nuestra matriz A, la vieja que hemos estado utilizando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ahora vamos a obtener una matriz C, intercambiando las columnas 2 y 3. Entonces era 1, 4, queda 3, 6, 2, 5. Es decir, aquí lo que nosotros hicimos fue intercambiar la columna 2 y la columna 3. Entonces fíjense, la fila primera es la misma en A y C. Pero la segunda fila de A es la tercera de C y la tercera de A es la segunda de C. Ahora, acá tomemos I3. I3 que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y obtengamos una matriz elemental E1 haciendo lo mismo que allá. Es decir, vamos a dejar inalterada la primera columna, pero intercambiamos la segunda y la tercera. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y ahora multipliquemos o post multipliquemos la matriz A con E1. A por E1. Esto es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 por E1. Y la tenemos aquí. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Veamos. Entonces, aquí, fíjense, multiplicamos 1, 2, 3 por esta columna, el resultado es 1. 1, 2, 3 por esta columna, el resultado es 3. 1, 2, 3 por esta columna, el resultado es 2. Siguiente. 4, 5, 6 por esta columna, 4. 4, 5, 6 por esta columna, 6. 4, 5, 6 por esta columna, 5. Comparemos 1, 3, 2, 4, 6, 5 con 1, 3, 2, 4, 6, 5. Es decir, esta es la matriz C. Entonces, analicemos. Si tenemos nosotros una matriz A y a ella la multiplicamos por una matriz elemental E. Fíjense, vamos a suponer que esta es M por N. Entonces, E tiene que ser una matriz elemental M por M. Si nosotros multiplicamos esta matriz elemental por A, lo que vamos a obtener es una matriz B que es igual a la matriz que resulte de aplicar la misma operación elemental que se ha aplicado a la identidad para obtener esta E sobre A. En las filas. Y cuando nosotros tengamos A multiplicando a E, esta tiene que ser N por N, nos va a dar como resultado una matriz C. Esta matriz recordemos que es M por N. El resultado va a ser una matriz C que será el resultado de aplicar a esta matriz sobre sus columnas una operación elemental. ¿Cuál? La misma que aplicamos a la identidad I sub N para obtener E. En realidad, eso es un teorema que merece una prueba formal. Nosotros aquí simplemente la estamos presentando de manera intuitiva. Pero es muy, muy importante para dos cosas con las que uno tiene que estar familiarizado en el álgebra lineal. Resolver sistemas lineales, es decir, determinar el conjunto solución de un sistema lineal, así como determinar inversas de matrices que se reducen nada más que a resolver también sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, esto con las operaciones elementales. Nosotros tenemos ya operaciones elementales que son de tres tipos y tenemos también matrices elementales. Las matrices elementales se obtienen al aplicar operaciones elementales a las filas o a las columnas. No mezclen las dos cosas, ¿ya? No mezclen las dos cosas. Pero, si ustedes comienzan haciendo operaciones elementales con filas, terminen con operaciones elementales con filas. Si ustedes comienzan haciendo operaciones elementales sobre columnas, terminen el problema haciendo operaciones elementales sobre las columnas. Bien, entonces, vamos ahora a dejar listo el trabajo de matrices con esto que son las operaciones elementales. Algo más, aquí solo hemos efectuado una operación, hemos efectuado una operación sobre las filas o las columnas de una matriz. Pero no crean ustedes que no se puede aplicar una sucesión de operaciones elementales. De hecho, eso es lo que se hace. Es una sucesión de operaciones elementales. Porque lo que uno trata es, a partir de una matriz, llegar a un cierto tipo de matriz. ¿A qué cierto tipo de matriz? Algo que vamos a ver ahora, que es la forma reducida echelon.